El escenario está complicado, Mabel, ¿verdad? Independientemente de eso, yo creo que a esa respuesta dicotómica, me parece que nosotros podemos decir que ganamos, ¿verdad? Ganamos porque si hoy no fuera, porque la Constitución pide una mayoría muy cerrada y muy calificada, se podría decir con absoluta certeza que una Cámara le retiró la confianza a la Fiscalía General del Estado. Una mayoría de 50 personas, que era lo que más o menos teníamos el día de ayer de 80, decidió retirar su confianza al Ministerio Público. Y eso es muy grave. Eso debería motivar la renuncia de la titular del Ministerio Público, pero hasta el momento, obviamente, cree que puede sostenerse con una minoría muy bien identificada y asociada al cartismo. No es ni siquiera una minoría democrática, que tiene varios sectores que están apoyándola. Es una minoría absolutamente identificada con un sector político y económico clave para la coyuntura, porque comprenderemos que el anuncio del embajador fue, creo, que dentro de los acontecimientos, uno de los más importantes en la última década. Ese fue el motivo por el cual nosotros reaccionamos, un grupo de diputados, porque proponiendo el uso de una herramienta constitucional que nos permitiría, evidentemente, investigar a una persona protegida por la justicia. Pregunta técnica, diputada. Cuando usted dice complicado, un escenario complicado, imagino que complejo, ¿eso significa que a esta hora de la mañana la oposición o los que están en contra de la gestión de Sandra Quiñones no tienen mayoría para obtener un juicio político? Yo creo que la etapa de hoy es elocuente, Mabel. O sea, esos son los votos que faltan a esta mañana, a esta hora. Los de Enrique Mineur, de presidente Ayes, embajador de Portugal durante el gobierno de Cartes. Edgar Ortiz, PLRA, llanista, que busca el recutú, principal aliado al cartismo en la Cámara Baja. El de María de las Nieves López, que busca también el recutú, es esposa del ex intendente de J. Augusto Saldiva, Daniel Báez, imputado por presunto desvío. Carlos Noguera Cano, del PLRA, de la corriente de don Dionisio Amarilla. Y Hugo Capurro, de Misiones. ¿Serían cinco los votos que faltan, diputada? Sí, más o menos ese es. Si me preguntas, el encargado de estar, esto es, el vocero debería ser alguien del PLRA. Esto ojalá que también sirva para una depuración moral, porque ellos no son parte de nuestro proyecto a nivel de concertación y deberían ir a postularse por el movimiento de honor colorado, con quien guardan lazos fraternos. No implica ni de ninguna manera privarle sus derechos políticos, pero que no vengan a este lado a jodernos. Gracias.